Esta es la PowerQ Pro. Como podemos observar, por acá tenemos el puerto de carga para paneles solares y además tenemos un puerto de carga para corriente alterna que nos va a permitir cargar nuestra planta en un tomacorriente. Internamente tenemos una batería de litio. En el lado derecho podemos encontrar los tomacorrientes, podemos encontrar también puertos USB. Teniendo abajo todas las protecciones, vamos a tener totalmente apagada nuestra PowerQ Pro. Para ponerla en funcionamiento, vamos a subir los breakers. Y ya podemos conectar, por ejemplo, este ventilador. Y aquí ya podemos ver en marcha el ventilador.